Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de... Bueno, pues 45 minutos sobre las 3 de la tarde. Ahí estaba Jesús Castellanos, el que vendrá este próximo domingo con la camiseta de La Roda. Un partido que se ha dirigido por López Amaya, Juan Manuel, este colegiado granadino. Ha dirigido ya un partido en el grupo 4º de 2ª división de esta temporada. Fue el empate a 2 entre Sevilla Alérico y Lucena. 12 amarillas y 2 rojas. Ojo con este colegiado, aunque viendo el bagaje de partidos que ha dirigido a equipos de Murcia, va bien porque no ha perdido ningún equipo murciano, mientras que este árbitro ha estado sobre el terreno de juego. Eso sí, en enfrentamientos directos sí, pero cuando se ha enfrentado con equipos de otra comunidad no ha perdido en ninguno de los partidos. Y finalizamos el apartado de fútbol, indicando que hay sorteo ya de la Copa Federación de la Región de Murcia. El año pasado la Olla Lorca Club de Fútbol fue campeón de este título. Por lo tanto, un nuevo equipo será el que se proclame campeón de la Región de Murcia en Copa Federación. La Olla Lorca Club de Fútbol, al caer en la primera eliminatoria, está ya clasificada directamente para la fase nacional, al caer en la primera eliminatoria de Copa de Rey. Y le acompañará otro equipo murciano que será el campeón de esta Copa Federación, que arranca el 18 de septiembre y 25 de septiembre. Ida y vuelta, este año son partidos a ida y vuelta, y hay ocho equipos. Deportiva Minera, Cartagena FC, El Palmar, Mar Menor, Plus Ultra, Molina y Fortuna, Yeclano Deportivo, esos son los emparejamientos. Los cuartos de final, 18 de septiembre y 25 de septiembre. Las semifinales, 2 de octubre y 9 de octubre. Y la final se jugará en un terreno por decidir el 23 de octubre. El Lorca Deportiva, recuerden que mañana seguirá entrenando, preparando ese partido ante la Olla Lorca Club de Fútbol B y que mañana, desde el restaurante Hiroshima 2, tendremos a los dos entrenadores, a Juan Carlos Cuadrado, el técnico de la Olla Lorca Club de Fútbol B, y a Francisco Manzanares, el técnico del Lorca Deportiva. Con ellos analizaremos la previa de ese derbi, que vamos a vivir también la segunda parte en tiempo de juego. Esta tarde se presentan las chicas, el Lorca Féminas. El Lorca Féminas ha regresado a segunda división femenina para quedarse. Las Lorquinas han formado un bloque sólido para lograr la permanencia en la categoría de plata del fútbol femenino nacional. Con tu apoyo y su esfuerzo, el reto será posible. Campaña de abonos del Lorca Féminas. 10 euros, abono único. Adquiérelo en Cafetería Estilo, Cafetería Sojo y en Mesón Lorquino. Cadena Coupe colabora con el Lorca Féminas. Y este himno que se va a escuchar muchísimo, por supuesto que sí, esta temporada también aquí en esta sintonía 89.2 de FM 1915 de Onda Media Deportes. Coupe Lorca se va a escuchar muchísimo este himno de las chicas, que por segunda temporada van a estar en la categoría de segunda división femenina. Segunda temporada, pero no consecutiva. Surgió el equipo, estuvieron en la categoría regional, ascendieron a segunda, bajaron y de nuevo una temporada en categoría regional campeonas y de nuevo hacia la segunda división. Pues bueno, después de tres temporadas que las chicas llegan con más ilusión que nunca, que esta tarde se van a presentar a partir de las seis y media de la tarde en los salones Antonia Navarro de la Hoya, que allí van a exponer las camisetas. Ojo que hay sorpresa, la segunda indumentaria lleva sorpresa y también pues van a dar a conocer las nuevas caras de las que muchas, pues ya las conocen ustedes por medio de Deportesco Pelorca, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y que, bueno, pues también hemos escuchado de cómo afrontan esta temporada, como es el caso de María Soto, la aguileña, que es una de las chicas destacadas. Hablamos con la capitana, hablamos con Blasa. ¿Cómo afronta el equipo esta temporada, este curso? Con ilusión. Bueno, estamos con Blasa a 4-1, acaba el partido, a una semana de empezar la liga, bueno, las sensaciones muy positivas, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos cogiendo bastante ritmo, ya hemos terminado de arrancar motores y ahora queda pues la gran prueba, ¿no? Este domingo empezamos contra Maritín, un equipo fuerte, un equipo duro que sabe muy bien lo que es esta categoría y que además está llamado a jugar muy bien y a estar en los puestos de arriba. Así que la verdadera prueba será el domingo que viene. Domingo 12 de la mañana ante Maritín en el Mundial 82. Antes esta tarde, como les decimos a las 6 y media en los salones Antonio Navarro, la presentación de las chicas, las chicas que son guerreras y que este año, madre mía, cómo está esta competición, con Albacete, con Villarreal, con Hércules, con Levante, con Murcia Féminas, con Real Murcia, con Elche, la verdad es que una excelente categoría. Estaremos esta tarde allí en esa presentación para mañana llevarles todos los sonidos de lo que ha sido esa presentación. 12 de la mañana, domingo, Mundial 82, Lorca Féminas, Maritín. ¿Y cómo viene el fin de semana cargado? Con los Juegos Deportivos del Guadalentín, las Olimpiadas Lorquinas que siguen. Participa en los Juegos Deportivos del Guadalentín. Del 6 de septiembre al 13 de octubre, más de 50 actividades para que disfrutes del deporte. Marcha andando, carrera popular, senderismo, acueróbic, travesía de montaña, bicicleta... Tienes toda la información en la web deportes.lorca.es, Facebook y Twitter. Contamos contigo. Lorca, Ciudad Europea del Deporte 2013. Segundo fin de semana de los Juegos que llega con un calendario bastante apretado. Serán 12 especialidades deportivas las que se celebren desde esta misma tarde y hasta el próximo domingo. Hoy jueves arranca en el Club de Tenis de los Álamos una nueva edición del torneo de Padel InterSport. Zurano, 118 parejas competirán en cinco categorías, masculinas y femeninas. Uno de los organizadores de este evento, Jesús Garzanz, nos daba detalles del mismo. La verdad es que es un exitazo, porque fíjate, hemos pasado del año pasado que fueron 87 parejas a este subidón que hemos dado este año y luego pues todo lo que conlleva, tantas parejas, mucho más horario, ampliarlo, o sea que la verdad es que es un éxito lo que vamos a conseguir este año, siempre y cuando nos respete el tiempo también. ¿Os habéis visto desbordados que habéis tenido que adelantar incluso el comienzo de la competición? Claro, porque lo que era el calendario oficial estaba puesto del 13 al 15, o sea de viernes a domingo y hemos tenido que incluso meter partidos ya para el jueves por la noche, por ir adelantando las rondas previas de los cuadros, porque es que vamos, no hemos visto saturados para bien, pero bueno, pero se adelantan partidos y así por lo menos podemos ir metiéndolo todo en horario. Oye Jesús, ¿a qué se debe esa gran cantidad de parejas? Pues nosotros, vamos, aparte, no sé si está bien dicho, digamos nosotros tres por el buen trabajo que se ha hecho durante todos estos años, el nombre que ya ha cogido este torneo, que también hay que decirlo, el InterSport Surano, hoy en día es el mejor torneo a nivel regional y que también la fecha, si el tiempo lo permite, nos va a acompañar mucho, porque como es la vuelta ya de vacaciones, la gente está con ganas de volver a coger la bala, empezar a hacer deporte y como nos quitamos también las ferias, es un fin de semana que lo vimos desde principios de año y va a ser el ideal para conseguir bastantes parejas y así vamos, y las pruebas están ahí. Cinco categorías, tanto masculinas y femeninas, amplio, ¿no? Para que nadie se quede sin jugar al padel. Sí, porque eso, el ampliar las categorías, sobre todo eso, pensando en la gente que se está iniciando en el deporte del padel, para que tengan también su cuadro, que no tengan partido muy fuerte y puedan disfrutar de lo que es el ambiente del torneo, y sobre todo eso, en vez de también el éxito de recargarlo es de la primera federada, que hasta ahora muchos de esos torneos se habían tenido que suspender por falta de inscripciones y este año, fíjate, con nosotros tenemos un cuadro de 16 con el que vamos a contar con las mejores palas a nivel regional. Estoy hablando de, por ejemplo, Fran y Perula, que son los dos profesores que tenemos ahí en el Club de Tenerlos Álamos, Jaime Saura, Zapata, los jugadores locales, David y Miguel Franco. O sea que va a ser, si tenemos suerte, todo un éxito. Un espectáculo, el que se va a poder vivir durante jueves, viernes, sábado y domingo en esas instalaciones del Club de Tenerlos Álamos, que trabajan de maravilla y que no se quedan, como habían dicho, que no son exagerados. Uno de los mejores, por no decir el mejor torneo de padel ese Interport Zurano. El viernes también arranca una nueva edición del trofeo de fútbol aficionado Jumondi con la participación de 16 equipos divididos en cuatro grupos. El sábado se celebra el trofeo interescuelas de mountain bike. Los más pequeños disfrutarán de un circuito de un kilómetro situado en el Parque Arqueológico de la Torrecilla. También estará el Open Ciudad de Lorca de tenis de mesa. Y para la sesión de tarde, a las 6 del sábado, en el playazo de Vera, se celebrará el 16º Certamen Ciudad de Lorca de Pesca Deportiva. Y cerramos la agenda de Juegos Deportivos del Guadalentín para el fin de semana con las actividades más destacadas. La primera, Balonmano. Entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, los mejores equipos de Balonmano base de la región. Heliocroca, Murcia, Cartagena y Águilas. Con una buena noticia, la Copa del Mundo, lograda por la selección española de Balonmano, estará expuesta en el pabellón de San José el domingo por la mañana para todas aquellas que quieran fotografiarse con ella. Nos hablaba de esta circunstancia Juan Francisco Romera, coordinador de la sección de Balonmano de Heliocroca. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que se merecía que tuviesen una competición con los mejores equipos de la región, ¿no? El evento que vamos a hacer, pues entendíamos que sí lo merecía. Y es lo que estamos intentando hacer. Los equipos de Cartagena, de Lorca, de Murcia, estarán jugando partidos durante la tarde del sábado y la mañana del domingo, como decimos, en las dos instalaciones, ¿no? San José y San Antonio. Sí, efectivamente. La actividad se va a realizar entre el pabellón de San Antonio y el pabellón de San José. Y, bueno, pues esperemos que salga todo bien, que estemos un rato muy ameno y que, sobre todo, pues le sirva a los equipos para tener una preparación para la próxima competición. Y como aliciente, como la guinda a todo este pastel, la visita de la Copa del Mundo lograda por la selección española a principios de año en el Campeonato del Mundo. ¿Cómo se consigue esto, Juanfra? Bueno, pues la verdad es que se está trabajando muy bien con la federación, tanto con la federación de la región de Murcia como con la española. Están viendo que estamos haciendo un trabajo aquí en Lorca muy bueno y, bueno, pues pedimos ayuda y nos están dando, ¿no? Y nos están colaborando con nosotros, están viendo que estamos trabajando bien. Y, bueno, pues la federación está también apostando un poco por hacer las cosas bien con nuestro club y por ayudar a la máxima difusión posible del balón mano. El domingo por la mañana, como decimos, se podrán fotografiar con esa Copa del Mundo lograda por la selección española de balón mano. Bueno, la segunda cita está relacionada con el mundo del automovilismo y es que se va a disputar también este fin de semana la decimosegunda prueba de Rally Sprint Zarcilla de Ramos. Se celebrará el domingo por la mañana en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos y contará con grandes pilotos de la especialidad. Y también habrá este fin de semana orientación. Tras la celebración el pasado año de los tres días de Lorca, los amigos del club de orientación en Lorca no quieren bajar el nivel y por ello en la mañana, el domingo, nos ofrecerán una espectacular prueba urbana. De la que nos ha hablado Raúl Ferra. Sí, bueno, teníamos el mapa que fue elaborado para el año pasado, la prueba de Liga Nacional de los tres días de Lorca. Y este año hemos querido también aprovechar el trabajo que teníamos hecho para acercar esta prueba tanto a los corredores de la Liga Regional de Orientación como a los Juegos Deportivos del Guadalentín para que todas aquellas personas de Lorca que quieran probar lo que es la orientación en un entorno urbano y sobre todo en una zona tan interesante como los barrios altos de Lorca tuvieran también la oportunidad de probar este deporte. Una prueba que está abierta, ¿no?, para todo el mundo. Sí, está totalmente abierta. Hay unas categorías que son federadas, que será una prueba puntuable para la Liga Regional de Orientación y además tenemos tres categorías que son Open Amarillo, Open Naranja y Open Rojo que están abiertas para todo aquel que quiera acercarse por la zona de la Merced, de Urbanismo, que será donde tendremos el punto de reunión y la zona de salida de meta y descripciones y que van en las tres categorías en proporción de dificultad y longitud. El Open Amarillo sería la más sencilla y más corta, Open Naranja una intermedia y el Open Rojo sería algo más difícil técnicamente y un poquito más larga. Pero vamos, totalmente adaptada a cualquiera que no haya hecho nunca orientación. Le podemos explicar allí con los monitores que tendremos disponibles las nociones básicas y sin ningún tipo de peligro podrán realizar un circuito que seguramente les sorprenderá. Un circuito maravilloso por el centro de la ciudad, por el casco histórico y en el que si alguien se tiene que perder, que seguro que no se va a perder, pero que si alguien se tiene que perder, pues no pasará nada porque seguro que se quedará muy, pero que muy contento después de ver ese casco histórico que tiene la ciudad de Lorca. Bueno, pues esto es lo más destacado que nos dejan los Juegos Deportivos del Guadalentín para lo que es este fin de semana, que arranca ya esta tarde con esos partidos de pádel y que va a tener hasta 12 modalidades deportivas diferentes. Finalizamos con un apunte que nos quedaba en el tintero. Esta mañana el alcalde de la ciudad, Francisco Jodar, ha mantenido un desayuno de trabajo con todos los medios de comunicación. Se han hablado de muchas cosas de la ciudad de Lorca y también se ha hablado de materia deportiva. ¿Para cuándo el complejo deportivo Europa? Para finales de año. Yo creo que se va a aparecer en muy poco. Creo que conserva la ubicación, conserva los vasos de las piscinas y poco más, todo lo demás va a estar absolutamente renovado. Todo renovado, con 3 millones de euros de inversión y que se espera que para final de año va a tardar en llegar el complejo deportivo Europa. Va a tardar en llegar para final de año. Pero seguro que los amantes, los deportistas, los atletas se van a quedar muy, pero que muy contentos cuando vean esa magnífica instalación. Les dejamos con Ramón García. La tarde con Ramón y a las 6 menos cuarto, baloncesto. Nosotros, mañana más. Hasta luego, chao.